Bien, vamos a actualizar la situación del coronavirus en Río Cuarto. Los datos que dan cuenta de la situación epidemiológica en nuestra ciudad. Fíjense cómo la curva sigue mostrando esta forma de serrucho. Ayer fueron confirmados 90 nuevos casos en la ciudad de Río Cuarto. Son los casos reportados por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Todavía Río Cuarto sigue debajo de los 100 casos diarios y esa es una buena noticia. Para las autoridades municipales esto responde claramente a la fase 1 que transitó Río Cuarto durante 15 días. Son 7.765 los casos totales de coronavirus, 6.888 los pacientes recuperados y hasta esta mañana eran 138 las personas que habían fallecido tras contraer coronavirus en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a hablar de la realidad en la provincia de Córdoba. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia a través del ministro Diego Cardoso dio a conocer los datos que dan cuenta de la situación epidemiológica en Córdoba y el ministro aseguró que la situación en Córdoba está controlada, que estamos en el pico o en la meseta alta, que es algo que vienen repitiendo las autoridades sanitarias de la provincia, pero además y de forma contundente dijo que el sistema de salud no está colapsado. Esto como respuesta a los cuestionamientos de algunos sectores del sistema de salud de la provincia que daban cuenta de una situación que los estaba llevando al estrés y al colapso. El ministro Cardoso desmintió esa situación y dijo que están ocupadas algo más del 70% de las camas en la provincia y que la situación no es para nada comparable con lo que ha pasado en otros lugares del mundo donde sí se vivieron situaciones de colapso en el sistema sanitario. Sin embargo, los números también hablan por sí solos y hay que decir que Córdoba la jornada de ayer superó los 80.000 contagios por coronavirus y son más de 1.200 las personas que ya han fallecido tras transcurrir la enfermedad.